La Calefacción La Calefacción Las fumarolas sugirieron a Orata la idea de crear artificialmente fuentes de calor Que se aplicaron primeramente en las termas o baños públicos o privados de los antiguos romanos Hoy este sistema ha sido adoptado y también perfeccionado por la tecnología moderna El libro gordo te enseña El libro gordo te detiene Y yo te digo contenta Hasta la clase que viene